Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar algo que es bastante útil y es que quizás, como algunos ya sabrán, hay muchos softwares que te dejan utilizar tu smartphone como si fuera una webcam directamente para utilizarla con algún software de streams como puede ser OBS o como puede ser Streamlabs quizás la quieran usar para videoconferencias. La cosa es bien sencilla y es que les voy a enseñar a utilizar cualquier teléfono que tengan ya sea el suyo personal o alguno que esté en desuso para que le puedan dar una segunda vida y verán que la calidad es bastante buena. En este caso el método que les quiero enseñar es un método gratis totalmente y que bajo las pruebas que les he estado haciendo, los resultados que he arrojado han sido perfectos, la latencia es súper baja y van a ver que bien funciona. Bueno, sin más comenzamos. En este caso vamos a estar usando OBS. OBS es un programa para hacer streamings que tiene muchas opciones para capturar de varios dispositivos y como es código abierto y es gratis creo que sería uno de los mejores ejemplos que podríamos usar hoy. Vamos a abrir OBS y vamos a decidir con qué dispositivo vamos a usar la webcam. En este caso voy a estar usando un iPad. Como decía, pueden usar cualquier teléfono que tenga también en su disposición. Funciona tanto en iOS como en Android, que esa es una de las mayores ventajas que tiene y no necesitan ninguna aplicación. Es lo otro. O sea, no necesitan instalar ninguna aplicación de terceros ni nada. Todo lo vamos a hacer mediante el navegador. Acá pueden usar directamente si usan un iPhone o un iPad. Aquí en el dispositivo de Apple pueden usar Safari, que funciona bastante bien o pueden usar un navegador que sea a base de Chromium. Lo primero que vamos a hacer sería abrir Safari. Vamos a irnos al iPad y les voy a mostrar en la pantalla cómo sería. Una vez que estén en Safari, solamente lo que van a hacer es, acá en la barra de búsquedas, van a poner OBS.ninja y le dan a Go. Acá directamente le va a salir esta web que estaban viendo acá y como ven tienen tres opciones. Tienen adicionar un grupo de chat a OBS, adicionar una cámara a OBS o crear un link reusable. En el caso del link reusable es para si queremos enviárselo a alguno de nuestros amigos o colegas y esta es una de las mayores ventajas que tiene. Es que pueden utilizar esto como si fuese una cámara remota también. Puede estar en cualquier localidad, puede estar en un país diferente, donde quieran y les va a ser súper útil porque se van a poder unir a su streaming solamente con el link que le van a pasar que lo crearían con esta opción de acá. En el caso de hoy lo que vamos a hacer, como decía, es utilizarlo como una webcam. Así que vamos a darle acá donde dice añadir cámara a OBS. Le dan un clic acá. Les va a pedir siempre permiso para exigir a la cámara. La primera vez que lo hagan, le van a dar permitir y aquí como pueden ver, ya se está viendo la cámara acá. Entonces lo que vamos a hacer es elegir qué cámara queremos usar. Usualmente te dejo usar la cámara de selfie y la cámara trasera, pero la cámara trasera tiene mucha mejor calidad, por lo que vamos a poner la cámara trasera si queremos arrojar mejor calidad. En este caso voy a dejarla de selfie para el bien del video. Una vez que esté listo, comprobemos que está todo bien, le vamos a dar en Start y esto te va a decir acá arriba lo siguiente, que dice copia esta URL para OBS. ¿Ven la URL acá? Bueno, le dan un clic acá, que dice copiado para clipboard, donde está el pequeño clip, y esto se lo van a enviar a la computadora donde estén usando OBS. En este caso me lo voy a enviar rápido a la computadora de acá. Bueno, una vez con el link copiado, vamos entonces directamente a OBS. Ya podemos regresar al navegador, y vamos directamente a OBS. Una vez con OBS abierto, lo que vamos a hacer es configurar la escena que queremos utilizar. Esto es un proceso fácil, en otro video quizás les muestre cómo se configura todo OBS. Entonces vamos a darle en Añadir, y acá como ven, OBS le da muchas opciones para añadir, y lo que vamos a utilizar acá no sería la cámara, sino el navegador. Vamos a añadir un browser, le vamos a poner el nombre que vamos a utilizar. En este caso vamos a ponerle acá, OBS Ninja, que es el que utilizamos. Y le vamos a dar OK. Como pueden ver, le va a hacer la pregunta de cuál es la resolución que quieren añadirlo. Debemos conocer siempre la resolución en la que queremos añadirlo. En este caso la resolución frontal de la cámara sería 720p, serían 1280 por 720. Y donde dice URL, vamos a pegar entonces el link que teníamos. Le vamos a dar en OK. Y automáticamente van a ver cómo empieza a streamear de la cámara del iPad o del dispositivo que linkeamos. Pueden usarlo tanto en Portrait como en Landscape. Y como pueden ver, acá la latencia es súper, súper, súper corta. No tiene prácticamente latencia. Y lógicamente la calidad del iPad, la calidad de un teléfono, va a ser muchísimo mayor a la calidad de una webcam regular como las Logitech, que son las más comunes. Por supuesto, una cámara profesional va a tener más calidad siempre. Pero, dado el caso de que esto va a ser gratis, que puedas usar tu teléfono, creo que sería la mejor opción. En este caso, también pueden cambiar directamente una vez hagan el software. Cuando le dan en Ajustes, van a poder cambiar el Video Source, es decir, la cámara directamente en tiempo real a la delantera, la selfie o la trasera. Vamos a hacer la prueba para que vean. Acá vamos a darle donde dice Back Camera. Y como pueden ver, acá directamente sale la Back Camera. Pueden ver acá. Pueden regresar en tiempo real a la Front Camera. Y, perfecto. Bueno, como pueden ver acá, es un procedimiento súper sencillo. Vamos, si quieres ya, a bloquear el iPhone. Una vez que bloqueen el teléfono, si ten en cuenta que si se desbloquea el teléfono, automáticamente se apaga. Pero, una vez que lo desbloqueamos, automáticamente sigue grabando. Si quieres, vamos a ponerlo acá, sí, en Landscape. Queda bien. En OBS, con la tecla Alt presionada, pueden hacer el Resize directamente del video que estamos capturando. Para, si lo quieren utilizar un poco más pequeño o para si algún amigo se une y lo quieren utilizar solamente en una esquinita, pueden hacer el Resize acá. Aquí quedaría perfecto. Bueno, OBS. Y aquí le pueden añadir lo que quieran. Si quieren añadirle un Display Capture, que sería, como tal, lo que van a capturar en la pantalla. Vamos a ponerle uno. Acá le vamos a dar OK. Y vamos a organizar acá en OBS. El que esté arriba es el que tiene prioridad, por lo que si lo bajamos acá, vemos como automáticamente aparece el escritorio de fondo. Y aparece la cámara que estamos tratando de añadir acá. La podemos añadir donde quiera. Y como ven, súper fluido. Acá hacemos así para que vean el tiempo de respuesta en el iPad. Es súper bueno. Como pueden ver, ha sido un procedimiento súper rápido, súper sencillo y que funciona súper fluido con una latencia súper baja. En este caso también lo pueden utilizar con una laptop, como decía ya, con Android y con iOS. Para hacer una prueba secundaria, podemos abrir una nueva ventana en cualquier navegador, incluso en la computadora. Y si pegamos directamente el link que teníamos, verán como también la cámara se va a ejecutar en el navegador. Por lo que no se limita solamente a OBS. Es un video que se está streameando directamente por internet y que con cualquier navegador lo pueden usar. Incluso se lo pueden pasar a un colega. Si no tiene alguna aplicación para videollamadas en ese momento, se lo pueden pasar y al menos lo va a poder ver si está en algún lugar donde no tenga acceso a las aplicaciones. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado. Si te gustó el video y te fue útil, compártelo con alguien que lo pueda usar. Déjame un like, suscríbete al canal para más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.